Nosotros nos quedamos un poco sorprendidos a escuchar a esta dama, porque realmente sabemos lo que vivimos, sabemos lo que sentimos en el momento en que uno tiene los síntomas de este virus, sentimos que la vida se nos va. Jonathan Villegas, reportero de un medio de comunicación de la región Tumbes, indicó que la mañana del último miércoles, tiempo después de haber culminado un despacho informativo, sufrió un acto de discriminación por parte de una funcionaria del área de imagen de la Municipalidad Provincial de Tumbes. La señora Sandra Cárdenas, que sabemos que trabaja en la oficina de imagen, una vez que terminamos nuestro enlace, ella bajaba a las escaleras donde se encontraba un compañero de prensa conmigo y comienza a decir palabras muy discriminatorias que realmente nos hizo sentir mal. La palabra de ella fue decir, no entiendo por qué dejan entrar a la prensa que tiene COVID, virus por aquí, virus por allá, no respetan el método de distancia y no sé qué le pasa al portero que deje entrar a la prensa. Entonces, nosotros nos quedamos un poco sorprendidos a escuchar a esta dama porque realmente sabemos lo que vivimos, sabemos lo que sentimos en el momento que uno tiene los síntomas de este virus, sentimos que la vida se nos va. Pero en ese momento, a pesar de que nos sentimos un poco mal, bajamos, tratamos de hablar con ella, ella no nos quiso atender. Es más, yo le he enviado un mensaje al grupo de WhatsApp que ella administra por parte de la municipalidad, no ha respondido, pero no me he quedado con eso. Le he enviado a su número personal un mensaje que ella me explique por qué esa actitud y lamentablemente me ha dejado en visto y no tengo respuesta alguna. He tratado de querer ingresar, obviamente que no me van a dejar ingresar porque hay discriminación por parte de la municipalidad. Villegas indicó que el maltrato había sido motivado por ser una persona que padeció el COVID-19, enfermedad de la cual se ha recuperado satisfactoriamente. Yo creo que esta señorita desconoce de muchas cosas. Para los médicos profesionales, ellos saben de que cuando una persona termina su tratamiento y se puede recuperar, al menos por tres meses no puede contagiar, porque se ha recuperado al 100%. Yo ya estoy recuperado con otros compañeros y seguimos trabajando. El detalle de que esta señorita desconoce, al parecer, este tema. Yo ya lo he conversado con el defensor del pueblo, el doctor Abel Chiroque, ya tiene conocimiento de este caso. Ahora el defensor me cuenta de que no sería el primer caso. El alcalde debería tomar conciencia, y sobre todo los funcionarios, porque no estamos libres de este caso. Y lo que damos a conocer a la población no nos vamos a callar. A pesar de que nos discriminen o nos voten de las entidades, nosotros vamos a continuar con nuestro trabajo.